En un día que tiene mucha lluvia como pronóstico, finalmente Luis Abinader se refiere al caso Farideh Raful y lo hizo en una entrevista muy interesante que se dio al medio El Sol de la Mañana, capitaneado por Julio Martínez Pozo y un equipo en el cual está también Ayicha Ede, Pedro Jiménez, José Laluz, etc. Y dijo algo que yo no conocía esa vena cínica del presidente Luis Abinader y lo digo en buen sentido. En síntesis, planteó que el Distrito Nacional le queda chiquito a Farideh Raful y que el PRM tiene que explorar cómo potencializar ese liderazgo. Poco le faltó para coronar decir algo como lo siguiente, porque a Farideh Raful el Distrito Nacional le queda chiquito. Hemos pensado, hemos contemplado que quizás la isla Saona sea ideal para ella, que se coja esa plaza para ella solita. Sí, sí, la isla Saona. Sinismo nivel Dios. Pero en sus palabras hay un mensaje a la propia Farideh Raful. ¿Qué le está diciendo el presidente Luis Abinader cuando le plantea que el Distrito Nacional le queda chiquito? Le está diciendo, ¿tú querías ser presidente? Pues yo te tomo la palabra. Como tú quieres ser presidente, hija mía, ¿sabes qué? Te vamos a quitar la senaduría. Porque si tú piensas que tienes mérito y potencial para ser presidente, lo lógico es que tú entiendas y asumas que el Distrito Nacional te queda chiquito. Por lo tanto, te vamos a hacer el favor de retirarte la plaza. Ese es el verdadero mensaje de Luis Abinader a Farideh Raful. Pero la guinda del pastel para coronar, como se dice acá en República Dominicana, entonces le acomete el acto de maldad. ¿Y cuál es ese acto? No darle respuesta. Te quito la plaza del Distrito Nacional porque tú quieres ser presidente. Ergo, eso te queda chiquito. Pero para que choques con la realidad, entonces no te doy respuesta. Porque diga usted, ¿qué significa eso de potencializar su liderazgo a nivel nacional? Reitero, la van a mandar a candidatearse en la isla Saona, en la isla Catalina o en Marte. O sea, al presidente que responda a eso es cruel. Muy, muy cruel, porque no existe nada más inhumano que quitarle, despojar de una cosmovisión, un paradigma o una meta a una persona y dejarla a su vez sin respuesta, es decir, en el vacío. Es más, voy a usar un término más cruento todavía. Una de esas mal llamadas palabritas domingueras, nunca diga esa frase, diga, mira este como una palabrita dominguera, no solo denota ignorancia, sino que también denota desdén por el conocimiento. No haga eso. Cuando usted escuche una palabra que no conoce, simplemente vaya al diccionario. No sea como el mediocre, que se niega a priori la satisfacción humana más grata. ¿Y cuál es esa? Aprender. Entonces, a Faride no la dejaron en el vacío. La dejaron en algo más sin significado que el propio vacío. ¿Saben en qué la dejaron? En el Oblivion. Búsquese esa palabra. A Faride la dejaron en el Oblivion. Entonces, potencializar su liderazgo. Sí, pero, presidente, ¿para dónde la van a mandar? ¿Qué van a hacer con ella? ¿La van a poner de gobernadora? Ahora, ¿eso sería rebajarla realmente? ¿O sería supeditarla sí o sí al presidente? ¿Qué gobernador usted conoce que ha brillado? Respuesta, cero. Ninguno. Entonces, Luis Abinader, con esa respuesta, lo que hizo fue burlarse de Faride Raful. Literalmente hablando. Burlarse de ella. Pero, si Faride Raful se respetara, que asumo que sí, debería estar ahora mismo renunciando en términos categóricos a su pretensión. Bueno, a ser senadora. Porque así como digo que la familia es la institución que más influencia en todo ser humano, por encima incluso del Estado y del poder, así también digo que la dignidad y el respeto está por encima de todo. Lo que acaba de hacer el presidente es como un niño cruel que hace bullying. Sí, me gusta eso. El presidente le hizo un bullying a Faride Raful. Y ella, si se respetase y sintiese sensibilidad por su propia dignidad, debería poner el cargo a disposición del partido ahora mismo. Debería serse un harakiri que sencillamente a posteriori quedara como la mujer que le renunció al presidente. Eso no le va a afectar políticamente a ella. Ahora, esto que está haciendo ahora, y ese síndrome de la víctima sí, el respeto y la dignidad por encima de todo. Lo único que te queda, Faride, después de esa burla del presidente, es decir, este relajo conmigo no va, yo no soy mujer de relajo, pero yo pongo la senadoría a disposición del partido. Les garantizo que una sola cosa pasará. En dos días, no más, ya el partido tendrá candidato. Vamos a ver si la dignidad, el decoro y el autorrespeto a Faride le llega a ese nivel. La farmacia médica de GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia médica de GBC, la de nosotros los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que, de inmediato, contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tecachi luce acorralado. A pesar de que, para mí, y voy a sostener, voy a mantener con tesón mi versión de las cosas, él ha sido víctima de maltrato de Yailin. Eso pudiera incluso hasta dar risa, porque él, con sus tatuajes y su look, anda vendiéndose como chico malo. Pero resulta que el chico malo es sometido por una muchacha de acá, de RD, de un barrio X. Esa es la realidad. Y que, cuando él dice, me estás faltando el respeto, da a entender de que tiene códigos de caballero el muchacho. Ahora, el temor de Tecachi es que se le acorrale, por lo visto, con el tema del maltrato. Y aquí yo no voy a entrar en el debate de si él es caballero y respetuoso con ella por temor a eso, o si lo es genuinamente. Porque la respuesta básica es yo no sé. Ahora, hay dos temas. Uno es lo de este muchacho, Anuel. Y digo muchacho porque cuando usted ve el comportamiento de Anuel, cómo suelta a Karol G, se mete con Yailin, se casan, la embaraza o la embaraza y se casan. No sé qué fue primero. Luego la suelta y en dos semanas, o quizás una, tiene ya otra relación, bla, 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 bla. O sea, tanto Tecachi como Yailin, o más bien Tecachi como Anuel, incurrieron en el mismo error. Tecachi le tumba a la jeva para echarle vaina. Y luego Anuel se mete en una relación para echarle vaina a los dos. Y un poco más adelante, conforme la relación entre Tecachi y Yailin se va deteriorando, él quiere venderse ahora como el superman del asunto. Yo dije en un corte anterior que si Anuel fuese buen padre, en efecto, hace rato que hubiese sacado de ese núcleo pseudofamiliar a su hija. Porque es evidente que la relación entre Tecachi y Yailin no es una relación familiar. Y eso tiene que quedar claro. Y debe quedar prístino para que no contribuya a esa idea postmoderna que se nos está vendiendo de la familia. De que es tóxica en su propia naturaleza y de que es incapaz de garantizar la felicidad individual cuando es todo lo contrario. El hecho de que biológicamente un individuo en su unicidad necesite la carga genética de su padre y su madre, que a su vez contiene la carga genética de los padres de estos y de estos los padres. O sea, un individuo necesita el acervo genético de miles y miles de personas para existir. En el ámbito extrínseco a él, requiere de la familia para la estabilidad emocional que le da fortaleza a su unicidad. La familia es lo más básico, esencial e importante en la conformación del individuo. Y esa es principalmente la razón por la cual analizo esos temas faranduleros. Porque siempre queda el fantasma de un mensaje nefasto, incepcionado en adolescentes, mancebos o jóvenes que no tienen sabiduría de vida. Entonces, Tecachi y Yailin porque se casaron son una familia. No, déjense de eso. Es una farsa, una falacia en ese sentido. Entonces, hay un punto aquí. Ambos se echan vaina. Pero yo debo ser justo con Anuel y decir que quizás la razón por la cual él no le quitó la niña en su momento a Yailin es porque en ese tiempo, o más bien en esa línea de tiempo, él era visto como el malo de la película y Tecachi como el salvador. Y si él le quitaba la niña o intentaba hacerlo, iba a quedar como el gran monstruo reconfirmado, que ahora pretendía romper ese vínculo entre madre e hija. En pocas palabras, Anuel se echa atrás, no considera eso. Y miren, no es que yo quiera ahora venderlo como, yo no sé, yo no conozco a ese muchacho y no puedo ni suponer ni lo bueno ni lo malo de él. Pero, no queriendo uno pintarlo como un caballero, pero existe la gran posibilidad también de que el temor a la opinión pública en torno a su imagen y que esto a su vez lo perjudique a nivel incluso de marketing y todo eso, que o se frene o lo hayan frenado. Pero ahora la cosa es distinta, porque con todos estos videos que han salido, en donde se ve ese comportamiento agresivo y mandón de la muchacha, queda claro que algo no está bien en ella. Pero ya que profundicen los psicólogos y determinen exactamente qué es lo que no está bien en Yailin, pero hay un tema y lo voy a dejar caer. Las malas lenguas están difundiendo el rumor de que en efecto hay un tema de un embarazo en Yailin. A mí particularmente me asombra el hecho de que hayan retomado eso porque cuando se dio el tema aquel, de la discusión de Tecachi con el productor local, también las malas lenguas aludieron a eso mismo, de que ella, en fin, se tiró eso. Ahora, si eso es así, si ella lo está, sí lo está, porque tampoco voy a pegarme a ese rumor, pero voy a esto. Que no quede, que no quede como que ella quebrantó ese proceso biológico a través de la irrupción de la vida. Porque si queda eso, lo que va a quedar como uno de los aportes de Yailin a la generación que viene subiendo es precisamente que en situaciones críticas esa decisión está avalada. Y cuando digo situaciones críticas, no me refiero a temas de salud. No, me refiero a dramas como este. Dramas psicoemocionales en donde la mujer queda comprometida biológicamente con un compromiso de dar vida, pero decide quebrantarlo porque hay un conflicto con su pareja o un triángulo, no sé. Y bueno, lo más sano es que pague el que está aquí dentro. Vamos a deshacernos de esto. No me agrada esa idea porque es evidente que estamos ante un paso atrás en términos morales. Paso lo que sea. No nos llevamos bien, pero yo no tengo por qué arrebatarle la vida a esto que llevo dentro. Mi deseo es que eso sea solo un rumor. Ese es mi deseo porque ni usted ni yo ciertamente podemos disponer ni de su cuerpo ni de las decisiones que ella toma. La ciudad de ser. Ahora, si está pasando eso en verdad y queda el relato de que ella no culminó ese proceso, decidió por aquello, ¿no? Que no puedo nombrar porque de inmediato se restringe el video. Por eso no lo nombro, pero comienza con A. Eso sería lo peor porque, aunque usted no lo crea, esa muchacha, Yailina más viral, es influencia. Aunque usted no lo crea, Tekashi es influencia. Y aunque usted no lo crea, Anuel. Pero, siendo justo con Anuel, con todo lo soes que es, con todo lo, lo oscuramente soes que es Anuel. Pero Anuel tiene canciones, tiene algunas canciones interesantes. No todas, pero sí, hay canciones de Anuel y usted la escucha y dice, mira, ahí hay algo. Esa canción que le hizo con Kendo Capone, me parece una canción interesante. De hecho, tiene, tiene líneas, la canción, que son poéticamente interesantes. La voy a leer otra vez. Creo que, la que me contagia, no sé, esa canción, la voy a leer otra vez. La que dice, sin ti yo no me siento bien. Esa misma. Porque tiene unas cuantas líneas que son interesantes. Y con toda seguridad, Tekashi no ha llegado ahí. Ni qué decirle Yailin, que ni siquiera artista urbana la considero. Pero bueno, señores, ojalá y este rumor sea mentira. Ojalá y Yailin no tenga que decidir. Porque la única garantía que puede tener ese muchachito es un compromiso económico. Pero, ¿qué pasa cuando el padre se declara en quiebra? No debe entender. Gracias por llegar hasta la parte final de esta reflexión. Tratando de ser un alquimista de los buenos, haciendo una transmutación de un tema entre comillas superficial, pretendiendo sacar algo interesante. Señores, resorte media con todo lo que se requiere a la hora de trabajar a nivel audiovisual, desde la renta de espacios para la producción de tu contenido, así como el alquiler de equipos para filmaciones, grúas de 20 pies, 40 pies, cámaras, Lumix GH6 que graban hasta 6K, o si lo que requieres es básicamente una transmisión en tiempo real desde un lugar X o cualquier evento corporativo y o personal al más alto nivel, resorte media cuenta con todo eso. También la asesoría personalizada para la indexación de contenidos en plataformas como YouTube. También si quieres trabajar a nivel de videoclicks grabados a 6K en ambiente cerrado con imágenes de stock y efectos como transiciones, puedes hacerlo con nosotros. En fin, que resorte media cuenta con todo lo que se requiere a la hora de comenzar un proyecto audiovisual desde cero hasta la parte final, 829-741-361 Ahí nos escribe si te mandamos el catálogo o estás en conversación con nuestros representantes. Desde Gima Bajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24-7 Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mis familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica Yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste si hay buena mano ahí fin voy a terminar en mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar tu primer carro o cambiar o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país la de nosotros los dominicanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!